Tú mantuviste mi apellido durante todos estos años y siempre lo has honrado. Nunca has hecho nada malo. Yo te prometo que nunca en mi vida haría algo que te hiciera enojar, padre. Antes muerta que ofenderte. El señor Sihan y yo solamente somos dos amigos que se entienden muy bien. Por favor, no pienses que es otra cosa, padre. Yo siempre intenté ser una persona honorable para esta familia. Tranquila, querida, está bien. Yo no te estoy culpando de nada. No llores, por favor. Ya somos todos adultos. Todo puede conversarse. Tranquila. Tienes razón. Mira, Seref, ya te lo dije antes. Si tienes la intención de comenzar una nueva vida, yo no voy a detenerte. De hecho, estoy triste por las cosas que mi hijo te ha hecho. No te las mereces por ningún motivo.